Mi experiencia en el taller de corte y corrección es una cosa muy extraña. Vine a aprender a escribir, aprendí a poner tildes, me gané una sidra con eso, pero me llevé mucho más cosas que aprender a escribir. No sé si aprendí a escribir todavía. Si falto los martes, me corto un huevo. No sé, no más, con el mejor cuchillo que encuentre la mano. Eso, eso es venir al taller de corte y corrección. Te agarrás la peor de las abstinencias el día que dejás de venir. Así que no sé cuánto tiempo haces, 6, 7 años, 6, 3, me fui 2, volví hasta que me muera. Así que lo recomiendo y felicitaciones Marcelo por tantos años dedicándote esto tan noblemente. Gracias por ver el video.